Hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo si aún no se han suscrito pueden darle clic en la parte de abajo al botón que dice suscribirse y activar todas las campanitas también pueden irnos a seguir por las demás redes sociales es totalmente gratis habían ustedes que en cierta parte de la historia hubo un encuentro internacional de bandas del ejército de 11 países que se presentaron para festejar el bicentenario de la independencia de argentina en el campo de polo y entre esas bandas estuvo la banda del ejército de chile pues no sé señores si esto de aquí serán de alguna academia naval o algo no sé cómo los irán a presentar pero parece que hay casa llena así que vamos a ver que no más nos irán a interpretar esta banda de chile en este evento histórico en el centro del campo a la banda de concierto del ejército de chile banda de concierto en el año 1963 por el jefe del servicio de banda de esa fecha mayor jorge fernando castro instrumental que contaba con una orgánica de 120 músicos seleccionados de las bandas instrumentales de las guarniciones de santiago puente alto y san bernardo durante 17 años esta banda ha participado tanto a nivel nacional como internacional realizando giras artísticas a lo largo de su país y presentándose también en los mejores escenarios llega entonces al campo de polo argentino en palermo la banda del ejército de chile ahí están señores aplausos de argentina todos a la expectativa ah van de menos a más señores no puedo dejar de ver al señor de los platillos me gusta muchísimo como entona me encanta como abre los platillos y yo por lo regular acá cuando yo veo que entona alguna banda solamente es así y lo tiene ahí paz lo toca y paz no el señor tiene una elegancia para tocar vean como hace como las abre así no tocan así no tocan así no tocan así no tocan y creo que es el único con platillo me gusta como tocan y 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 si es de chile que bacán hacer semejante pedazos de composiciones musicales y 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 la música inolvidable del maestro astor piazola deja el campo la banda de concierto del ejército de chile creada en el año 1963 señores a día de hoy ya tienen 60 años impresionante bastante tiempo cuántas generaciones diferentes habrán ahí y 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 me dejaron varios comentarios en donde pusieron que los demás países del mundo no pueden cantar el himno adiós al séptimo de línea no lo pueden ganar sólo lo puede cantar chile y otros países no lo pueden cantar a mí se me hace bastante raro eso aún así este pues no lo sé si en realidad lo dirán porque tal vez crean que no se pueda sin embargo por ejemplo en el caso de los himnos de méxico del paracaidismo y de lo demás yo cuando les he dicho si podría cantarlo o alguno de ellos dijeron claro hazlo adelante no hay ningún problema y 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